Conjunto de universidades, 150 universidades que tienen 4.000 cursos completos, hasta con videos de profesores, exámenes, lecturas, libros, eso es un labrón. Lo único que se vale que vengan aquí es que se vienen a probar, y se vienen a probar cada vez que interaccionan con alguien, tienen que estar viendo que van a aprender de ese alguien y que le van a enseñar a ese alguien. A mí ser profesores. Así está claro que la concepción no tiene que ser diferente. Y lo que van a enseñar y lo que van a aprender, ¿de qué? De lo que ustedes son, lo primero que tienen que hacer es conocerse. Y ahorita vamos a llevar el modelito para que se conozcan. Bueno, aquí hay más información. A ver, aquí nos dicen, ¿cuántos tenemos ocupados en Guatemala a nivel agrícola? 50 por ciento. ¿Y cuánto generan? 22 por ciento. En Estados Unidos, ocupan el 2 y generan el 1. ¿Cuándo vamos a quitar a la gente del campo? ¿O cuánto vamos a hacer que la gente del campo haga otra cosa que no sea de dificultad? Yo cada vez que voy a mis conferencias, soy repetitivo y repetitivo. Señores, nunca van a ocupar en la agricultura. Porque en Estados Unidos y en los países ricos les dan 7, 8 mil dólares al año de subsidio a los agricultores. Por lo tanto, siempre van a poder vender su cosecha como... ¡BARATA! Y aquí en Guatemala, ¿cuánto le damos al agricultor de subsidio? ¡Nada! ¿Y entonces cómo está? ¡Pobre! ¿Y dónde tenemos nuestra mayor fuerza de trabajo? ¡Ahí! Si tenemos de cuartos del coche, creo que tenemos que quitarse desde donde no... Donde no deja... ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa información? Ustedes son comunicadores. ¿Qué van a comunicar? ¿Una realidad? ¿Van a comunicar la información que le dieron sus maestros? ¿O van a contextualizarlas en un entorno nacional y mundial? Ya no pueden fingir demencia. Ya están en la universidad. De esta universidad pueden salir genios o pueden salir fracasados. Depende de cada uno. También van a salir algunos morreros. Los que no vinieron a esta conferencia. Hasta ahí vamos bien. La edad promedio. Son un país de un joven de 18 años. En Estados Unidos es un país de un promedio de 36 años. La expectativa de vida es muy buena. De 70 a 72, 70 y 80 y 80. Teléfonos. Cada tres personas tienen teléfonos. En Estados Unidos cada persona tiene más de 10. Internet. Costes en internet tienen 48 mil. En Estados Unidos hay 241 millones. Usuarios de internet. El 6% de la población. En Estados Unidos el 76% de la población. Mirado, ahí está el acceso a las oportunidades, a la información. Pobrección con acceso a la universidad, 4% o 83%. Patentes por millón de habitantes por año. Guatemala, quién sabe. Estados Unidos, 302 por millón. Oye, ustedes como microcomunicados, ¿qué van a patentar? Están fritos. No pueden apuntar nada. No, sí. ¿Qué? ¿No van a hablar? Es caro. Cuesta 500 dólares. ¿Cuesta qué? 500 dólares. ¿Les cuesta una patente? Cuesta 500 dólares, es cierto. ¿Y cuándo te puede dejar si funciona? Millones, ¿verdad? ¿Es una buena inversión o no? Fíjense bien. Ustedes como comunicadores pueden patentar. ¿Qué es el copywriting? Oye, si hasta ahorita les hemos encasquetado el copywriting. Pues creen cosas y pongan el copywriting, ¿no? ¿O no? ¿Y tienen capacidad para crear cosas? ¿Y cuántas han creado? ¿Y ya las comercializaron? ¿Y ya se volvieron millonarios? ¿Para cuándo? ¿Para el otro año? ¿Puedo regresar al otro año? ¿Puedo regresar al otro año? Fíjense bien. Las oportunidades están en ustedes. ¿Sí está claro? Tienen que recuperar con la inercia de que solo países como Estados Unidos generen patentes. Las patentes de Estados Unidos no están hechas por los americanos. Están hechas normalmente por los inmigrantes. 500.000 estudiantes que van a Estados Unidos de todo el mundo, hay estudiantes que quedan ahí y que tienen ansias de triunfar. Y que son los que generan los que generan las patentes. Porque la aplicación ya está también en su nivel de comunicación. ¿Qué está claro eso? Muy bien, pues ustedes son muy sanos porque de cada 100.000 personas solo tienen 90 médicos y en Estados Unidos necesita 50.000. En nuestra conferencia decimos, o son muy sanos o se mueren. No sabemos cuál es la próxima. Ustedes se gastan en salud 200 dólares al año. En Estados Unidos se gastan 5.000. Yo creo que allá ya están en el mismo contrato. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Ahí está un rango de lo que ganan en Inversales, pero me cuestionaron la vez pasada y me dijeron que yo estaba medio mal. Que el 60% de la población que egresa no gana entre mil de Inversales. Y yo dije, a lo mejor tienen razón. Entonces me fui a la fuente. Y resultó ser que la fuente era una investigación que habían hecho en una tesis de la Universidad de Los Ángeles. En la cual lo habían hecho únicamente con Inversales de Los Ángeles. ¿Eso está claro? Pero entonces yo me pregunto si es justo que el menor tiene dinero cuando sale de la universidad y gane la tercera parte de lo que me dijeron que eran los perros. O sea, ellos son menos humanos o menos capaces porque llevan ayer en el mundo de acá. ¿Sí les queda eso claro o no? No lo dudo que ustedes estén mejor preparados, ¿eh? Pero la pregunta es si es justo. Porque acuérdense que la USAG se mantiene con el dinero de ustedes o de los padres de ustedes. ¿Eso claro o no? Y ustedes son los que deberían de exigir que la USAG fuera buena. Porque si la USAG es buena, ustedes van a tener compañeros que les ayuden a quitar que Guatemala siga siendo pobre y insegura. ¿Está claro ahí la comunicación de ustedes? No hay duda. ¿Hacen ustedes integraciones con la USAG? A veces. Fíjense bien, ahí está el servicio social. Ahí está realmente la solidaridad social. Bueno, me voy un poquito rato porque si no se me va a acabar el tiempo de ustedes, se me va a destapar. Ahí está el proceso andragófico. Este cuadrito es el que les puede dar las bases para hacer que ustedes uno ser andragóficos exitosos en la vida. Fíjense bien. Andragogía le inventó un alemán hace un par de siglos en una universidad alemana. Pero como bien saben bien que todos ustedes, pues él jamás le puso la palabra. Porque la educación de un cuadrito viene desde el reato de nuestro Cristo. ¿Sí está claro? Que el Señor lo que hizo fue ponerle la palabra. Pues andragogía es la ciencia que estudia a los adultos. ¿Está claro? Pero entendamos por adulto, cualquier persona de cualquier edad, que tenga capacidad de hacer algo por sí mismo, viene. ¿Está muy bien? ¿Será a lo largo de la vida el aprendizaje de los adultos? Porque desde que nazco soy adulto. Para decir las cosas. Puede ser un aprendizaje no intencional. Y puede ser un aprendizaje intencional. En el aprendizaje intencional hay una dirección interna y hay una dirección externa. ¿Cuál es la dirección externa? Aprendemos de los adultos. ¿En el caso de ustedes dónde están? Están en la San Carlos, ¿no? A ver, señor, usted está en la Galileo. Es una universidad que le está dando una dirección externa. Sí, pero no. Les voy a decir por qué. Porque la Galileo quisiera darles una dirección externa. Pero la verdad es que ya no se basaban a las universidades. Las universidades. Ustedes ya no son producto de la educación de nosotros. Ustedes son producto de la educación social. Video, juego, discoteca, pulpo, cómpus, uno. ¿Es que eso, claro o no? Si realmente nosotros estuvieran dando esa dirección externa, ¿no? Ustedes serían diferentes. Porque ustedes estarían cambiando visiones y transformando vidas. ¿Hasta ir a un tiempo? ¿Cómo logro yo cambiar esta dirección externa que ahorita es manipulada para convertirme en un elemento de consumo? ¿Cómo la cambio? A través de una dirección interna. Pero la dirección interna requiere de una voluntad. Requiere de una independencia. Requiere de una libertad. Requiere de quitarme el miedo de ser diferente. Gracias.